El IPADE se ha esforzado siempre por servir como un espacio para la alta dirección para discutir e intercambiar ideas sobre temas de su interés. En años recientes hemos decidido crear estos foros con un enfoque sectorial y el IPADE AutoSummit es precisamente uno de estos foros. El IPADE AutoSummit busca entonces reunir en un solo lugar a la comunidad empresarial automotriz de México. Buscamos tener en este foro a las cabezas de la industria del país para reflexionar juntos sobre los retos y oportunidades del sector. Buscamos tener representación de todo el ecosistema de la industria, fabricantes, proveedores, distribuidores, bancos, aseguradoras, consultores, en fin, entre otros. No obstante, el evento también está abierto para todos aquellos directivos de alto nivel que buscan o quieren hacer negocios dentro del sector automotriz. El IPADE AutoSummit está dirigido principalmente a la alta dirección, empresarios, directores generales, directores funcionales que forman parte de la industria. También invitamos a empresarios de otros sectores como metal mecánico, electrónica, turismo, software, etcétera, que deseen ser partícipes de la industria automotriz o que de alguna forma se vean impactados por la misma. Este es un foro donde nos interesa discutir temas estratégicos para las empresas que forman parte del sector automotriz. Nos interesa en particular los temas que pueden estar afectando a la industria en los próximos 15 a 20 años. Por ello, el tema de este año será industria automotriz mexicana trazando la ruta hacia 2030. Hemos definido para ello cuatro grandes verticales. Primero, cambio demográfico y social. Segundo, cambio climático y sustentabilidad. Tercero, conectividad. Y cuarto, tecnología e innovación. Para cada vertical o eje temático, hemos invitado conferencistas de alto nivel y presigio internacional, expertos en su tema, pero que no necesariamente tienen una relación directa con la industria. No obstante, y con el objetivo de discutir estos ejes temáticos, estamos también organizando mesas panel en las cuales intervienen ejecutivos provenientes de la industria. El programa está siendo organizado en un día completo para este próximo 11 de octubre y lo hacemos en colaboración con IS Business School. Buscamos tener conferencias y paneles de expertos, así como otras actividades que fomenten la discusión y el intercambio de ideas entre los participantes.